En un restaurante en California, los robots son encargados de tomar las órdenes y los humanos solo tienen que hacer la preparación de la comida que luego es entregada a los comensales. Manos robotizadas a la obra. Mientras aquí se fríen las papas, en otra parte se cocinan las hamburguesas. En la parte de atrás hay un frigorífico que guarda los trozos de carne. El robot muele cada pedazo y le da forma según el pedido. Y este es el día a día en el primer restaurante totalmente automatizado del mundo que se encuentra en Pasadena, California. Robots manejados con inteligencia artificial escanean las caras de los clientes, toman los pedidos y cobran. Para los dueños es un gran avance que incluso elimina los típicos accidentes laborales como quemaduras o cortes, las ausencias o demandas, así como el desperdicio de alimentos. A los compradores les encanta el hecho de no tener que dejar propina. Estamos hablando de 5 a 6 personas por turno, ahora solo una. Entonces eso es un ahorro del 80%. Y es que precisamente ahorrar dinero es lo que motiva el cambio de humanos por robots en este restaurante. Más cuando el año pasado el gobernador de California aumentó el salario mínimo para los trabajadores del sector, un incremento que no hay que pagarles a los robots. Uno de los argumentos de los empleadores contra la propuesta de pagar el salario mínimo a los trabajadores de comida rápida era que esto encarecería los costos de funcionamiento, por lo que iban a buscar maneras de reducirlos. Expertos señalan que aumentar el salario mínimo fue un intento de atraer trabajadores al negocio de la comida rápida, pero para el dueño de este restaurante automatizado, si bien tiene un ahorro considerable, los robots hacen trabajos que mucha gente no quiere. La verdad es que incluso pagando 20 dólares por hora en Pasadena, me resultaría difícil contratar el personal suficiente para atender este restaurante. Según expertos, si bien los clientes disfrutan de la novedad de ser atendidos por robots, también sienten que se ha perdido la gracia, pues les gusta conversar con personas de verdad. A veces los empleados se quejan de que tienen que vigilar estas máquinas automatizadas porque tienden a fallar mucho, y la gente termina queriendo hablar con seres humanos porque saben que los seres humanos pueden procesar solicitudes más complejas. Tecnología avanzada como esta ya juega un papel muy importante en la industria manufacturera, y tal parece que la robótica será protagonista en más industrias con el tiempo. Sin embargo, aún queda por ver si los seres humanos están preparados para dejarlo todo en manos de un robot, incluso la interacción. Stephanie Martínez.